Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya tenemos rival para octavos de Champions 2019-2020 Hemos tenido suerte, entre comillas, y nos ha tocado el Nápoles, el Nápoles italiano Es un rival sobre el papel asequible, pero los partidos hay que jugarlos No tenemos que confiar, hay que luchar, hay que correr en el campo Pero sinceramente pienso que el Barça, si juega como solimos jugar siempre Pues no vamos a tener problemas para eliminar al Nápoles y pasar a cuartos de final Peor suerte ha tenido Real Madrid, les ha tocado nada más y nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Forza Barça, Forza Manchester City y Forza Pep Guardiola Por tanto atrás, la de Aymeric Laporte Sobre todo ¡Gracias!